El famoso trío Los Panchos Los Tres Reyes Amor de la Calle Amor de la Calle Que vendes tus besos A la unión de amor Cuando tú quieres Cuando tú estés Él tarda en llegar No olvidas tus penas A la unión de amor Intiendo reír El río de la noche Castiga tu alma Y pierdes la fe Amor de la Calle Que vendes tus besos Con tu carita pintada Con tu carita pintada Con el rato de un herido Si tuvieras un cariño Un cariño verdadero Tú serías tal vez distinta O muy padres mujeres Pero te han mentido tanto Cuando ya has bebido mucho Vas llorando por la calle Y si el mundo comprendieran Pero no saben tu pena Pero no saben tu pena Amor de la Calle Que gustan los más cariños Con tu carita pintada Con tu carita pintada Con tu carita pintada Con el corazón herido Cuando ya has bebido mucho Cuando ya has bebido mucho Vas llorando por la calle Y si el mundo comprendieran Y si el mundo comprendieran Pero no saben tu pena Amor de la Calle Que gustan los más cariños Con tu carita pintada 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 Con tu carita pintada